De primera mano, saludo a una verdadera reina, la señora, voy a decir su nombre completo, Lucía Leticia Méndez Pérez, a quien le mando un beso y está acompañada de la señora Mari Carmen Solís, que entiendo que la señora Mari Carmen Solís, Lucía, perdón, es la productora del reality de Reinas, ¿verdad, Leti? Así es, es la productora del reality de Reinas y pues bueno, estamos muy contentas porque está en el quinto lugar, Gustavo, de lo más visto de Netflix. Hoy amaneció la canción con 15 reproducciones. 15 millones. 15 millones. Estamos realmente muy contentas, muy felices. Es un género totalmente diferente a lo que yo he hecho en toda mi vida, por eso lo hice. Y pues bueno, el éxito es a nivel mundial, estamos contentísimas. Y bueno, la quise invitar a Mari Carmen porque realmente ella es la gran hacedora, la gran cabeza de que este reality haya pegado en ocho días de esa manera, ¿verdad? Y que de alguna forma esta canción esté tan pegada. También Mario Ruiz de Chávez fue el que luchó mucho por este proyecto. Yo quiero preguntarle a Mari Carmen primero Buenas tardes, Mari Carmen, mucho gusto conocerla. ¿Por qué eligió a una reina, una diva como Lucía Méndez y por qué se permite que después del reality una integrante como Laura Zapata hable tan mal de sus compañeras? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, quisiera comentarles, yo represento a Nipur Media, soy la directora de producción, pero Gerardo Brandi es el productor, es el socio, dueño de la empresa. Y realmente Mario Ruiz, que es parte del equipo, que es director de desarrollos, presentó esta idea y nos pareció a todos interesante, a mí más que a nadie, de ser honesta, porque rayo en la misma edad que ellas. Y entonces hemos luchado mucho durante mucho tiempo para tener el lugar que cada uno tiene. La elección de las reinas no fue fortuito. Primero, al ser un reality, tendría que haber un ingrediente principal es que fueran conocidas, que fueran amigas. Entonces, por ejemplo, Laura y Silvia son más amigas, pero sí se veían con Lucía de vez en cuando. La única integrante es Lorena, que sí conocía a alguna de ellas y a otras no, que es la que al final de cuentas se une para formar este cuarteto. Al ser un reality, bueno, uno dispara situaciones y las situaciones a veces llevan por un lugar y a veces por otro. ¿Por qué me haces la pregunta de Laura Zapata que no me corresponde a mí porque le corresponde a ella? No es que lo permitamos o no. Es una repercusión de los medios en realidad en donde ella puede decidir tomar esto como algo que le conviene, que quiere hacer, que le gusta, que, no sé, la hace feliz. No sé qué decirte. Pero no es algo que nos hayan pedido permiso. No, no, pero muy desafortunado hablar tan mal de un compañero. Es como que termina la pelea del Canelo, entonces sale Golovkin a mentarle la madre al Canelo en todos los medios de comunicación. Ya se acabó la pelea, ya se acabó el reality. Me parece absolutamente antiprofesional y corriente a mí. Pero bueno, cada quien. Pero Adis la quiere saludar. Mari Carmen, Lucía hermosa, un besote. Felicidades. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo te va? Sí, mi gusto. Muy feliz, muy feliz de verlas. Lucía, muchas felicidades por este éxito. Un éxito más en todos los que has sumado, lo que aportas. Y preguntarte sobre la imagen que se dio sobre tu persona en este reality. Ahorita decía la señora productora que lanzan, que disparan a situaciones. En esas situaciones que se disparaban estaba que tú pues hicieras un poquito de lío, polémica. El picor. Bueno, pues sí, 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 sí. Yo definitivamente no quise grabar Mujerón, que así se llamaba la primera canción. Quise grabar No Me Importa y no me equivoqué, ¿verdad? Gracias a Dios siempre trato de escoger proyectos que puedan tener éxito o que puedan tener una buena respuesta. Sí, yo me puse muy firme en no aceptar lo que no quería grabar, lo que no quería hacer. Y posteriormente pues ya se volvió así como en una bronca con Laura. Ajá. Y en un momento determinado, bueno, pues ya terminó el reality, como dice Gustavo, ya pasó. Es realmente parte verdad, parte estrategias, que también los realities tienen que tener estrategias. Sí. Y esto ya se volcó fuera del reality. Y realmente, pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo estoy muy feliz, muy contenta, llena de trabajo. Estoy haciendo ahorita una nueva serie. Viene Killer Bates, graba un disco nuevo. En fin, yo la verdad ya terminó y ya terminó. Ok. Hoy, Lucía, agradecemos mucho a la ciudad de Maricarmen Solís. Y Lucía, el otro día te lo dije por teléfono, te lo tengo que decir públicamente. Otras personas están haciendo millones y millones de reproducciones con tus éxitos. Mi amor, regrábalos. Tú tienes una carrera discográfica muy importante. Maricarmen, le mando un abrazo. Lucía, mis respetos y mi reconocimiento a una gran carrera y a una señora que eres tú. Buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo, y un beso a todos. Y la verdad, lo voy a hacer, Gustavo, porque sí tienes toda la razón. Voy a regrabar mis éxitos. Hasta siempre, mija. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, gracias. Oye, es que estaba el otro oyendo a María José, que lo hace muy bien. Gracias. Lo hace muy bien, María José. Pues son los éxitos de Lucía Méndez. Entonces, agarré el teléfono, Lucía, ¿por qué no los grabas tú? Claro, nuevas versiones. Sí. Que la canción original es Yo soy una señora y ella dijo No soy una señora. Y mira qué bien la he ido. Pero te quiero tanto, amor, amor. También eso, oigan. A ver, más adelante.